Pollen Alert es el nombre de una aplicación que desarrollaron investigadores argentinos y que fueron premiados por la NASA. Dentro de este grupo de investigadores hay un río cuartense, se trata de Franco Belomo. Los invitamos a compartir un videito en el que explica de qué se trata esta aplicación. 400 millones de personas alérgicas en el mundo sufren cuando la primavera llega. ¿Cómo podemos mejorar su experiencia diaria? Usando la base de datos pública de Buenos Aires, marcamos la localización de cada árbol y según la evolución temporal del índice de vegetación de diferencia normalizada, estimamos sus picos de producción de polen. Con información atmosférica y un módulo especial, podemos estimar la distribución del polen en el aire. Ante las alertas de polen, nuestra solución es mostrarte una ruta alternativa que reduce la exposición al mismo. Es un sistema de feedback comunitario que junto con el aprendizaje automático puede permitirnos mapear nuevas ciudades. Creemos que un análisis de información abierto puede mejorar la calidad de vida de las personas. Allí podemos ver la firma, la rúbrica de los chicos que participan de este proyecto. Saludamos a Franco Belomo. Hola Franco, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, felicitaciones por este premio. Contame cómo los tomó. Porque entre 2.000 proyectos fue seleccionado el de ustedes. Sí. La verdad, para contar un poquito, el grupo se formó el día del evento. Hace exactamente hoy dos meses. No nos conocíamos con la entidad. El grupo de los famosos cuatro personas. Yo que estoy tomando mi carrera en meteorología acá en la UBA. Octavio que estudia su doctorado en biología. César que estudia la computación. Y Charlie que está haciendo su maestría en periodismo. Después del concurso seguimos trabajando cada uno y tenemos todos una vía muy distinta. Cada uno trabajando en lo suyo. Y recuerdo que Octavio nos escribió por el grupo que tenemos. Y nos dijo a todos. Che, revisen enseguida que salimos ganadores a nivel mundial. Y la verdad que era imposible de contener. Digamos, yo estaba en clase y tuve que salir de clase porque realmente estaba muy emocionado. Franco, un grupo muy heterogéneo y eso sin dudas sumó a la hora del proyecto. Sí, sí, sí. La verdad que el grupo fue realmente muy diverso. Y eso aportó un montón de miradas muy distintas sobre el problema. Incluso es interesante porque ninguno de nosotros estudia algo en relación con botánica o en estudio de árboles. Octavio estudia, que es el más cercano, el biólogo. Estudia cerebros de ratón. Así que no sabíamos mucho sobre árboles. Así que también fue un desafío grande porque en las 48 horas que duró el evento, que fue el tiempo que tuvimos para trabajar y que no se evaluó, tuvimos que ponernos a entender distintas cuestiones de los árboles, de los hilos de vida. Y fue un desafío bastante grande. Respecto a la disponibilidad de esta aplicación, Franco, ¿en qué instancia está? Para que la gente pueda acceder a ella. Bueno, el concurso, para un poquito de contexto, el concurso se desarrolló en 48 horas, un fin de semana, con una instancia local que se realizó en la Universidad de San Martín, de acá, provincia de Buenos Aires. Durante esas 48 horas, nosotros nos concentramos en análisis estadístico, en la adquisición de las imágenes y en los análisis estadísticos. Con eso nosotros podemos entender el ciclo de vida y calcular los picos de producción del polen. En esas 48 horas también implementamos un modelo de dispersión, que lo que contempla es la humedad, la presión y el viento y la temperatura de cada árbol. Entonces, con eso nosotros podemos saber cómo se distribuye el polen por la ciudad. Eso fue lo que presentamos en las 48 horas y eso fue lo que valió Nafa. Nafa, el premio nos lo da por el mejor uso de datos, por combinar diversas fuentes de datos, bastante heterogéneas, y por el análisis estadístico que tenemos que realizamos. La idea es que de acá en el futuro nos pongamos a trabajar en la aplicación y que la podamos tener disponible lo antes posible para la gente que sufre de alergias. En Argentina, un tercio de la población sufre de distintas alergias respiratorias. Es que además de este cruce de datos increíble que hicieron en tiempo récord, encontraron un vacío porque sin dudas es algo que está haciendo falta, este aprovechamiento de la tecnología desde este lado de las personas alérgicas. Sí, de hecho, gran parte de la idea de NASA es esa. NASA pone disponible datos de ellos y la idea es que se los combine con los datos locales y se encuentren nuevas soluciones, soluciones innovadoras a problemas cotidianos que no tienen solución, digamos. Esas partes importantes del evento que realiza NASA. Y otra segunda parte, las dos cosas que evalúan es los datos que uno usa para resolver el problema y la segunda parte que es cómo uno cuenta esos datos y cómo uno llega al usuario final, digamos, en este caso a los alérgicos, para que esos datos tengan un impacto positivo en su vida. Hemos seguido donde tuvo una parte fundamental del periodista dentro del grupo, cómo ayudarnos a bajar ese contenido a usuarios que les puedan servir a ellos. Franco, por último, contanos qué significa este premio final que les van a otorgar de poder presenciar en vivo, en directo, el despegue de un transbordador. Sí, el premio, el despegue es el 3 de agosto de este año. La verdad que tenemos bastante poquito tiempo. Bueno, uno como científico de chiquitito, uno siempre cultuoso por la ciencia, poder soñar con ir a la NASA, era todo realmente, y era siempre eso, siempre uno pensó que fuese un sueño. Entonces, que nos digan ahora que realmente vamos a poder estar ahí el 3 de agosto y presenciar un despegue, y no solo eso, sino estar dentro de la NASA, hablar con los jefes de misión, y poder estar ahí adentro en todo ese mundo realmente todavía no hasta creerlo que sea realidad. Franco, nosotros los felicitamos y celebramos que haya gente como ustedes innovadora, que sigue aportando ideas, que sigue reciclando todo lo que hay al aprovechamiento de la tecnología. Gracias por esta comunicación y a seguir disfrutando este premio que, bueno, lo están viviendo en el día a día, y ese 3 de agosto va a ser increíble. Así que, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, Franco. Un gusto. ¡Gracias!